Muy buenos días de martes, amigas y amigos míos. Les presento ahora a Marion Kliknett, nuestro personaje neurodivergente de hoy, por padecer de epilepsia. Ella es una deportista francesa, ganadora de medallas olímpicas y de campeonatos mundiales en ciclismo. Por ejemplo, para las nuevas generaciones de personajes neurodivergente. Está acompañado de este material con un video donde se le menciona, como fondo musical, baterías. Un ritmo muy apropiado para este video. Espero les guste. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi agradecimiento a todas y a todos ustedes, amigas y amigos míos, por sus visitas y comentarios a este, nuestro canal de YouTube. Y mi petición de todos los días. Si les gustó este material, este canal, Las personas que no se han suscrito, les pido que lo hagan, le otorguen un me gusta, lo compartan, lo recomienden y soliciten, si así lo desean, la biografía de la biografía de Marion Clicknet en versión PDF, sin ningún costo para ustedes a mi correo, www.personajes.neuron.divergente.com. Hasta más tarde. Salud. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!